Oye ya, pues para grabar. Ven, canta cuadro. Canta ese cuadro en el cine, cántalo. Guau, bro. Buenos días o buenas la hora que estén viendo esto. Nosotros somos Cante Cuadro, noticias de películas y entretenimiento. Yo soy José Martín Moya. Y yo soy Jesús Felipe Jarrín. Hoy decidimos cambiar un poco las cosas y estamos en el cine. Para variar, sí. Y Totoro no está, pero en su nombre está esta cosa de Canguil. Voy a llegar mis penas en Canguil. Ajá, pero sigue siendo Cante Cuadro. Totoro está viéndonos. Donde sea que estén. Y adivina qué, tenemos noticias de películas, porque es un show de noticias de películas. Tenemos noticias de películas, también tenemos Canguil. Dame un poco. Civil War. Civil War sacó un trailer, pero como saben, segmento de trailers es después. Ahorita vamos a hablar de los posters que sacaron. Sí, sacaron, de lo que vi, tres posters. Donde se muestra siempre el conflicto entre Capitán América y Iron Man. Se ven bien. O sea, hay ese poste en el que el Capitán América se está cubriendo así, que se ve medio estúpido. Claro. Como que está el Iron Man así todo fuerte y el Capitán América como que, ¡ah! Pero es porque se refleja en el escudo y... No, es que hay dos. Hay el que se refleja y el que está dando la espalda del Capitán América y se ve el escudo. Y está así como que, ¡ay, Dios! Se ve medio marijita ese Capitán América. Bueno, en general en esta película Capitán América se ve bastante bicurioso, pero... Es un triángulo amoroso esta película, básicamente. Pero hablaremos eso en el trailer. Y el poster en el que está el escudo y está en la cara de los dos, en uno alfentalotos, ¿o se ven bien? Sí. Se parece bastante a ese clásico poster de Harry Potter 7, parte 2. Está Voldemort y Harry casi a punto de besarse. Y aquí también parece que están a punto de besarse, pero... Funciona, funciona. Conflicto básico. Es que no se puede odiar sin amar, entonces siempre están ahí. Del amor al odio hay un solo paso. De ley. ¡Desnúdate! Toma, vamos. Hablando de posters, fotos, de set. El Conjuro 2. El Conjuro en sí es una buena película, ya no diría que es excelente, pero la cosa es que nadie se esperaba que sea buena. Entonces más por eso todos pensaban que era excelente, pero... Sí, a veces cuando tienes bajas expectativas, las películas pueden parecer mejores de lo que son. Pero sí, fue muy chévere, sí me dio miedo, tiene momentos de tensión y suspenso bastante buenos. Aquí yo soy, aquí me estás educando tú a mí. Como todas las películas de terror de los últimos años, es basada en hechos reales. Ah, claro. O sea, sí, eso se sabía que es basada en hechos reales. Claro, pero los Warren sí son como que de monólogos famosos, ¿no? Es como que una historia, mito urbano, súper básico. O sea, sí, ellos escribieron libros y todo. Que aún así en la película es cien veces más exagerado de lo que en verdad pasó. Creo que se cerraron dos puertas solas o algo así, pero... Pero bueno, es más real. Pues Warren vuelve, no sé muy bien su vida. Sé que tuvieron el caso de Amityville y este, pero ahorita están en Londres. Y supuestamente este nuevo caso es de dos niñas que son poseídas por un poltergeist. No sé muy bien los detalles, pero sí, más de lo mismo. Y también dicen que es basada en hechos reales. Sí, son los Warren, así que supongo que de una u otra forma retorcida... Tienen varias historias de terror, digamos. Su vida es eso. Sí, y es un cague como que he visto las entrevistas con la verdadera viejita que era la señora, la chica. Están hablando de la película y ella como que... No, me atrevo ni siquiera a dirigirme directamente a esa figura demoníaca. Y es el posteo de la película, así. Creo que fue de cerca de tres veces que salí. Es denso, es denso, pero... Porque para ella todo es real, así. No, no parece ridículo, sino que de verdad parece que está jodida, o sea que está traumada. Sí, sí está medio tocada esa señora. James Wan volvió dirigiendo. James Wan en verdad es bien apasionado cuando es terror. No sé, tuviste estas de... Ah, ¿cómo se llaman? Estas de James Wan. Ya, Insidious. Ajá, él dirigió esas. Entonces sí, él es bien apasionado por esas cosas. Y por cierto, Annabelle no es dirigida por él, así que... No, pero igual hacen que se conecten las dos historias, ¿no? Sí, pero obviamente es mucho... O sea, es una película mil veces inferior. Sí. Así que James Wan está de vuelta, ¿no? Esperen la calidad de Annabelle en el Conjuro 2. Tal vez sí sea tan buena como el Conjuro 1. Hablando de cosas que dan miedo, esa guardia que nos está viendo y que nos quiere sacar así. Bueno, hablando de la siguiente noticia, tenemos que la séptima película de Star Wars va a ser oficialmente PG-13. ¿Qué quiere decir esto? Cosas más brutales que PG. O sea, PG es público en general. O sea, que cualquier persona puede ir. Es para toda la familia. PG-13 es que tienes que ser mayor de 13 años para poder entrar a la película. O sea, recomendado. O sea, rec... Ajá, claro. La venganza de los Sith. Es la única que fue también PG-13. Fue la única que también fue PG-13. Entonces ya hay precedente. Igual esa película fue la que más plata hizo de las... Hizo más plata que Ataque de los Clones. No sé si hizo más plata que La amenaza fantasma. Pero igual hizo un caganal de plata. Entonces... Igual esto no es que va a afectar a la venta. Solo es... Solo nos dice que seguramente va a ser más brutal de lo que hubiéramos esperado de una película más para niños. Yo estoy feliz de que sea PG-13 porque... Claro, no se están limitando a nada. Puede que sí haya escenas medio brutales. Sí, igual Star Wars nunca fue una película que sea, digamos, sangre y muerte. Las... No. Las viejas eran más brutales que las... O sea, no sé. O sea, a nivel gráfico, ponte esa escena que se mueren el tío Owen y la tía Beru. Bueno, eso sí. O sea, el cadáver quemado. Es tensazo. O sea, no es sangre, pero... Es un cadáver sin piel porque está completamente quemado. O sea, más es la idea de que los adorables tíos de Luke fueron brutalmente asesinados, quemados, vivos. Eso es muy no PG para mí. Esta noticia es creo que la mejor de esta semana. Una semana un poco lenta, pero... Sí. Los inocentes productores o ejecutivos de Fox confirmaron que iba a haber una secuela de Fantastic Four, la nueva película de este año, antes de que salga la película. Fue cancelada para sorpresa de nadie porque seguramente fue el mayor fracaso del año. Con la pérdida que fue, vieron que no era seguro hacer una secuela, entonces se canceló. Pero lo que hago es que hasta después del fracaso seguían diciendo, no, no, la secuela sigue en proyecto. Y recién ahorita fue como que ok, ok, lo admitimos, fallamos. Se dieron cuenta de que la cagaron en grande y decidieron matar el proyecto. O sea, yo no he visto Fantastic Four. No, yo tampoco. ¿No has visto? No. Yo esperaría que tú la vieras porque tú ves esas películas indiscriminadamente. O sea, yo siento, y ahora siento más, que no pierdo absolutamente nada al no ver Fantastic Four. No. Y bueno, o sea, no va a haber secuela, entonces... Igual con los comentarios del cast, ninguno habría querido volver. Sí, nadie hubiera querido volver, tendrían que hacer un reboot. Tal vez parece más probable que le entreguen los rights a Marvel. Poco probable igual, pero parece que estos manes están jodidos con Fantastic Four. Sería la decisión correcta que devuelvan los derechos a Marvel. Y tal vez lo hacen solo por si le va bien a Spider-Man con lo que están haciendo ahorita. Pero los de Fox son unos malditos bastardos, así que tal vez hasta se manden un reboot otra vez. Ya no esperes la secuela. Y eso, ni siquiera es eso, porque puede ser una mala película en cuestiones de calidad de película, pero si hace plata va a tener su secuela. Ejemplo, Transformers, 1, 2, 3, 4 y la 5 que ya mismo viene. A ellos no les importa si es una buena película. La cosa es, los números siguen haciendo películas. Entonces, si es que sientes que hay una película que es mala, que es ofensiva, de alguna manera, que afecta a la industria de alguna manera, la mejor manera de que no pase es no yendo al cine. O sea, si le das tu plata, los ejecutivos piensan con la plata. Pagas la entrada, para ellos la calidad no importa. Pero para alguien la calidad sí importa. Jennifer Lawrence va a dirigir su primera película. Sí, la actriz galardonada. Tiene una carrera no necesariamente corta, pero ha actuado mucho antes que Hunger Games tenía sus películas. Digamos que llegó al altísimo nivel en el que está muy rápido. Sí, tiene Oscar y ahora ella dice que siempre ha querido dirigir una película, que ahora va a aprovechar la oportunidad y dice que en vez de hablar de eso, solo va a hacerlo, va a coger y va a dirigir una película. ¿Tiene su nombre la película? Se llamaba Project Delirium. Project Delirium, o sea, de lo que ella nos ha contado son sobre... Como basada en historias reales de acontecimientos en los que gente consumía ácidos y las cosas salían muy mal. Es una comedia la película. ¿Era en los 60's? Experimentos que iban horribles y dice que va a ser una comedia, que va a ser un cag. Eso suena un poco retorcido, así. Les dimos ácido a estos manes, todo salió mal, y bueno, vamos a ser una comedia al respecto. Yo cuando leí una noticia pensé que eran ácidos como que... De quemaduras de ácidos. De que quemabas de ácidos y decía, iba a ser muy divertido. ¿Qué? Pero no. Estas idiotas se quemaron con ácido. Bueno, de igual manera me parece un poco retorcido, pero... Sí. Ahí se verá qué tan loca está Jennifer Lawrence realmente. O sea, creo que salen las revistas Time y esas cosas, que es como de las personas más influyentes del mundo ahora, en la actualidad. Porque es tan famosa y mucha gente se identifica con ella y la tiene como modelo a seguir. Entonces sería interesante ver si es que ella realmente tiene esta capacidad como directora, porque dice que sabe lo que ha querido hacer en mucho tiempo. Yo creo que sí le va a ir bien, no sé tú. Entonces ahorita debe tener toda la plata del mundo y puede hacer lo que le dé la gana, entonces... ¿Será que sigue la escuela de cine de George O'Russell, de su amigui máximo? O'Russell, ajá. Porque estos actores siempre... O sea, de ahí tienen que aprender, los que hacen la decisión de actor a director, tienen que aprender de estar ahí, más que nada. Hay que ver si tienen ellas la capacidad de dirigir. Sí, supongo que en donde más aprendes cómo dirigir es... Estando al lado del director. Ajá, estando al lado del director de muchas películas. Y sobre todo cuando son buenos directores, o sea, que ganan lo... O sea, que son reconocidos, que hacen muy buenas películas. Así es, sí. Suerte, Jennifer. Suerte. Cante Cuadro te decía suerte. Nos va a agradecer en su discurso de Oscar. Quiero agradecer a Cante Cuadro que creyeron en mí. Desde el principio, Jennifer. La última noticia de esta semana es, volviendo a las películas independientes, es que el Festival de Independent Spirit Awards anunció sus nominados. Este festival es famoso porque realmente se dedica solo a lo independiente. Sí, cuando vi los nominados fue como que, wow, estoy mal, debo ver muchas películas este año. Entonces, vamos hablando un poco de los premios. Para mejor película tenemos Carol, que es esta película que protagoniza... Cate Blanchett. Blanchett. Sí, Cate Blanchett es, en mi opinión, sin contar esas actrices que sorprenden igual en películas independientes, Cate Blanchett para mí es de las mejores actrices que está trabajando ahorita. Cate Blanchett es una actrizaza, es increíble. Entonces, esa es su película. Tenemos... Eres bella por dentro y por fuera. Tenemos Beast of No Nation. Película de Netflix. Película, la primera película original de Netflix completamente. Esta película yo vi hace poco y, o sea, es sorprendente porque para grabar esta película se fueron a Ghana, contrataron actores de ahí. O sea, la gran mayoría son actores locales, sin contar a Idris Elba, que igual la rompió completamente porque es Idris Elba y es la persona más genial del mundo. Y el niño es un actorazo, o sea, es un niño de Ghana. O sea, no estoy seguro de dónde es el niño, pero es un niño... El man la rompe completamente, se roba el show. Carrie Fukunawa hizo dirección y dirección de foto porque su director de foto se enfermó y el man tuvo que hacer las dos cosas mientras estaba en Ghana y le dio malaria mientras grababa la película. Gran película, la recomiendo. Ya la voy a ver en Netflix. De ahí, la otra película que está nominada mejor película es Tangerine, que es esta comedia en la que las dos actrices principales son transexuales. Es decir, eran hombres, se cambiaron de sexo y ahora son mujeres. Y en los Spirit Awards ellas están nominadas como mejores actrices principales y de reparto. Y actores, ¿no? Se llevan todos los premios. Así es súper chévere que les... No, sí, claro. Que les tomen en cuenta... Pero les nominaron a las dos. Creo que sí. Que las dos están nominadas actriz principal y secundaria. Por favor, di tú quién más está nominada. Anomaliza está nominada a la mejor película y qué felicidad. No la he visto, pero... Es la película que más amamos que no hemos visto todavía. Es como que... Amamos la idea de la película. Hablamos de la película todas las semanas. No la hemos visto y sabemos que nos va a encantar y estamos felices de que esté nominada. Sí, como que cualquier reconocimiento para Anomaliza es como que bien... Que la nominen a los Oscars porque ahí hay un mínimo chance de que venga al cine aquí. Sí. Y la pueda ver en el cine. Sería hermoso. Lo más probable es que denominen a la mejor película animada, seguramente, de lo que se oye por ahí. Pero si es que avanza hasta mejor película, sería increíble. Sí, porque ahí sí, garantizado llega. Y la última película nominada a la mejor película es Spotlight. ¿Sí has escuchado esta película? Me suena el nombre. Es este drama con Mark Ruffalo y... Birdman. Y Birdman, ¿cómo se llama? Y Michael Keaton. Eso. Que he oído que está increíble igual que es otra película que quiero ver. Eso en cuestiones de la mejor película. Todos los directores de estas películas, de estas películas, están nominados a mejor director. Y también incluyen a un sexto candidato que es el director de It Follows. ¿Ya? ¿Tú viste esa película? It Follows es una muy buena película de terror. A mí no me decepcionó, solo que no... Ah, ¿es de terror? Sí, es de terror. La premisa es de putas, la foto es de putas, actúan súper bien. Yo tengo problemas con el final y que el mundo no es tan consistente como quisieras. Es un poco ridículo. O sea, empieza bien. Empieza súper bien, tiene escenas de putas. Y es una gran película de las mejores de terror que han salido estos últimos años y les recomiendo full igual. Y bueno, yo en verdad la única película que he visto de estas nominaciones es Me and Earl and the Dying Girl. ¿Qué tal? En mejor guión. ¿Qué opinas de eso? Es muy buena la película. Copia un poco el estilo de Wes Anderson, bastante la verdad, pero funciona. Y tiene diálogo interesante, o sea, no, como que no considero que es una obra maestra, pero me gusta full a un nivel personal. Es más, pensé que no iba a ser tan críticamente aclamada, pero viendo que la nominan a mejor guión. La verdad se oye como una... una gran, gran... La verdad se oye como un gran conjunto de películas que realmente vale la pena ver. Y eso es todo, es la noticia de esta semana. Cierro de alguna forma. Cante Cuadro, out. Ya no puedo ir. No.